Si te compre, son las cenizas que te bautizan el destino Y si me muero, me sentí, es un bebé Porque verán tus huellas, todavía se me interesa Si no hay saberes, ¿pa' qué me entiendes? Y el que mis besos no existen, te abujo, te teo Si años del temporal, yo me lleno, teo Tú sigues siendo para mí, yo me entiendo Si años del temporal, yo me lleno, yo muero Sin ti yo no puedo vivir Tu amor eterno Si años del temporal, yo me lleno, yo me lleno, yo muero Tú sigues siendo para mí, yo me entiendo Si años del temporal, yo me lleno, yo muero Sin ti yo no, yo me lleno, yo me lleno, yo me lleno Si años del temporal, yo me lleno, yo muero Tú sigues siendo para mí, yo me lleno, yo me lleno La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días